Nicki Nicole no se quedó callada y defendió a su novio el cantante mexicano Peso Pluma luego de que su participación en Viña del Mar podría quedar cancelada ya que aseguraban que la música hacía polio al narco aunque hace poco se dijo que existaría el famoso festival de acuerdo a Nicki Nicole que siempre se ha mostrado muy sensible ante medios aseguró que Hassan, nombre real Peso Pluma, es una buena persona además comentó que arriba del escenario los asistentes de Viña del Mar se darán cuenta que en realidad su música es buena y es que desde que Peso Pluma alcanzó la fama a nivel mundial muchos internautas han comentado que su música no es nada buena para hablar sobre la violencia pero Nicki Nicole salió a defensa de su galán quien la acompañaba además se dio el tiempo de atender a la prensa ante todo para quienes no lo saben, Nicki Nicole es una mujer muy admirada no solo en la música sino por la manera de atender a los medios ya que siempre se detiene para realizar unas breves entrevistas algo por lo que su novio ha sido muy criticado pues han tratado de evitar a los medios a toda costa pues de esta manera es como Nicki Nicole defiende a su novio Peso Pluma o Doble P por quererlo cancelar de Viña del Mar pero déjame saber tu opinión respecto al caso ¿tú crees que debería ir? te leo en los comentarios no olvides suscribirte, darle like nos vemos